Amigos, si mi memoria no me falla, inicié este espacio de reflexiones anunciando la decisión de asumir la defensa del expresidente de la República, Ollanto Mala. Hoy tengo que igualmente compartir con ustedes, como ya es de conocimiento público por una cadena de diligencias que salieron de un día para otro, que he asumido la responsabilidad profesional de defender al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual lleva a que en mi biografía profesional tenga como abogado la defensa penal de tres expresidentes de la República. Eso significa evidentemente un gran honor. Así como un médico siente un gran honor cuando es convocado a un acto médico de alta complejidad, salvarle la vida a un niño, el penalista siente un alto honor cuando es convocado a defender en los casos más complejos de la historia de la justicia penal peruana y ese alto honor es defender a un presidente o a un expresidente de la República, que en mi caso se den tres oportunidades, con lo cual vuelvo a recordar a Alfonso Benavides Loredo, que conocí a través del libro de Jorge Basadre, el defensor de Augusto Beleguía, el expresidente de la República. Por eso es que en el caso de la defensa del presidente Fujimori le dediqué mi defensa a Alfonso Benavides. Pero así como es un gran honor, también es una gran responsabilidad. Porque hay que demostrar en un caso de tanta complejidad cómo debe actuar el abogado penalista. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Para qué la sociedad nos dio ese mandato de defender penalmente a todo ser humano? Y sobre todo y especialmente en los casos más complejos. Solamente la historia determinará si es que cumplí mi rol o no. Y yo ofrezco en esta oportunidad, como en todas las anteriores, poner mi máximo esfuerzo, mi máxima capacidad, en poderle demostrar a la comunidad jurídica, de manera directa, y a la sociedad, que sí se puede hacer justicia aplicando el derecho y que un abogado no busca impunidad, amigos. Un abogado busca justicia. Y la justicia solo se logra a través del derecho y en el caso de un drama penal, a través de un debido proceso. Esa es la misión de abogado con la cual asumí esta gran responsabilidad de defender primero al expresidente Fujimori, hoy defender al presidente Humala, y ahora asumir el reto de defender al expresidente Kuczynski. En los próximos días, obviamente, podré reflexionar con ustedes sobre los actos de defensa que vengo desplegando en el caso del expresidente Ollantumala y que empiezo a desplegar en el caso del expresidente Kuczynski. Gracias.